sabe qué diferencia lo mate facilísimo recarga rápido y ojalá le pudiera comprar alguna mejora para recargar rápido o un sleigh of hand así como model warfare estaría poca madre deja de aventarme piedras verga que no estamos en el kinder aquí se trabaja con plomo cabrón con plomo no con piedritas hay como niña na 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 chingar tu madre güey qué es esto modelo de correcto corredor desbloquea este modelo para el sistema de estabilización de bus se utiliza desde el inventario y verga gesto a ver personalización elegir comparar elige lo y qué pasó quién sabe qué madre hizo a ver será que corro más rápido dice modelo de vehículo desbloqueado acaba de desbloquear un nuevo modelo para tu vehículo la próxima vez que visites la estación del bus podrás probar de nuevo el aspecto de tu vehículo era algo para el vehículo yo pensé que era algo para incrementar mi velocidad y correr más rápido no sé una escopeta no me sirve es más poderosa que la metralleta pero más débil que la escopeta que traigo puesta ahorita ahora a ver ahí dice que tengo dos puntos de habilidad más vamos a utilizarlo inconcebible tus disparos tienen una probabilidad de no gastar munición ámonos cuanto menos salud y escudo tengas mayor será la probabilidad de no consumir munición perfecto esto está bueno y este otro dice rebasante aumenta el tamaño del cargador de todos los tipos de armas también incrementa tu capacidad de cargar para munición de todos los tipos de munición los dos se ven interesantes no mames a ver siguiente nivel dice que el tamaño del cargador es 5% más grande y capacidad de munición 3% más y aquí probabilidad de no consumir munición hasta un 10% nada vamos a utilizar este para tener más munición en el cargador y este también así uno y uno tenía dos puntos de habilidad pues vamos a comprar uno de cada uno y acá tenía más me lleva la chingada incrementa la velocidad de cambio de arma y el daño crítico verga a ver cargado y listo al recargar el arma recibes una bonificación a tu cadencia de fuego y este otro difícil de matar incrementa tu salud máxima y te confiere una regeneración de salud leve ahí está está buena al sufrir daños de los enemigos aumenta tu velocidad de movimiento y velocidad de recarga durante unos segundos está también está buena y pedo ya será para la próxima a ver esta máquina construye vehículos a partir de diseños digitales a ver este escudo está potente pero cuánto cuesta 261 lo uso no lo uso lo compro no lo compro a ver vamos a ver vamos a vender esta pistola está igual vendemos está también está igual también a la mierda esta escopeta también que chingue directo su puta madre y esta persona no vamos a dejar esa pistola ahora los escudos se va se va se fue perfecto pues ya nada más y aquí tenemos munición ya tengo munición llena munición de pistola llena munición de escopeta llena no mames este escudo está a poca madre a ver sí bueno chingues lo voy a comprar a ver 400 no sí sí lo compro hay que aprovechar las ofertas de definitivamente definitivamente siempre hay que aprovechar las ofertas así cuando vean 20% de descuento más monedero electrónico aprovechen los señores hay cabrones está poca madre ok voy a vender ese escudo que acabo de abandonar muy bien ahora sí vamos a generar un vehículo para movernos más rápido intentas piratear mi estación eso no mola nada colega mierda digo cachis un tipo llamado scooter controla estas máquinas puede que le falten algunos cromosomas pero es un genio de la mecánica por lo visto ha bloqueado esta estación para que no la usen los bandidos detecta un robot inactivo de hiperión en el campamento de los ojos rojos si puedes quitarle el adaptador de interfaz y acoplárselo a la estación podré piratearla y conseguirte un coche muy bien tengo que encontrar la forma de cómo piratear esa estación para poder este conseguir coches hay güey hay güey hay güey hay güey hay güey este perro me aventó una granada maldito sádico violento agresivo a la puta más violento yo todavía mierda 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 hijo de tu perra madre ven cabrona que me sigan cállense la mierda yo me largo vete al carajo me largo me largo me largo me largo me largo me largo hay niños primero niños primero baja a huevos puto no mames no mames cuánta vida me queda llénate 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 que te valga madre todo no frieguen es que son demasiados enemigos muere puto muere muere listo muerto se carga recárgate chaleco de mierda hay cabrón que nada más asomo la trompa way y ya me están disparando todo el mundo ver que hay aquí que acá muy bien parece que ya maté a todos este cabrón como quedó ahí no mames qué pedo perfecto un cajón con armas estos son los buenos esta escopeta se ve jugosa a ver no tiene más poder la que yo traigo puesta ahorita y esto esto que es una metralleta a es más poderosa que la que traigo así que bienvenuti metralletuzzi el pedo es la mira que está de la mierda acopla ese adaptador a la estación y te conseguiré un vehículo gratis hay que revisar todo que así como encontré ese cofre con armas ahorita puedo encontrar otro en cualquier momento qué pedo es un cofre vacío güey no mames vénse al carajo entonces a ver acá muy bien yo no sé qué les esté pareciendo a ustedes el juego señores pero a mí me está pareciendo que es una verdadera pasada se está excelente realmente me está gustando muchísimo dame mi vehículo bueno mientras espero la pendeja esta voy a vender un poco de cosas vamos a vender vamos a vender esto realmente no me funciona a mí no me sirve la metralleta esta metralleta la voy a dejar por si no me convence mucho el funcionamiento de esta que acabo de conseguir ok desplegar vehículo armamento armamento ametralladora lanzacohetes yo digo que lanzacohetes como que se escucha más salvaje camuflaje predeterminado melocotón melocotón pues vete al diablo utiliza el camuflaje que sea como que vehículo 1 y vehículo 2 aunque personalizar tengo dos opciones de personalizar vehículos nada más para darle directamente aquí en desplegar y listo pero bueno ahorita quiero que tiene lanzacohetes dice conducción de vehículos desplázate en un vehículo usa r para mirar la dirección hacia que te quieres ir y usa l para avanzar o retroceder lb para activar el turbo rb para derrapar rt y lt para disparar ambas armas del vehículo pulsa para cambiar de asiento pulsa l para tocar el clacson ok gracias por utilizar la estación de scott burrapa ay no mames no mames casi me caigo wey ahora que puedes generar un vehículo en cualquier estación de bus mira dinero o munición subete 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 perfecto ok con este la metralleta y con este el misil la forma de manejarse es tal cual como se manejan las camionetas en halo 1 2 3 rich etc etc es lo mismo bueno digamos que casi casi lo mismo o sea los controles son los mismos de lo que me refiero eso es a lo que me quiero referir porque realmente la la manejabilidad es otro pedo de cada quien tengo que saltar allá y a ver hay que meter mitro y fortro ya puto esto es esparta a huevos ya frenate cabrón querrá conocer a quien se ha atrevido a plantar cara ya que guapo ya ha sobrevivido mierda no se manejar qué pena qué pena a ver a ver tal vez encontremos algo interesante por aquí a ver por acá a ver si hay algo pues no no parece que no hay nada por acá lastima se veía un buen lugar como para esconder algo no sé un cajón con buenas armas o algo así si se usa la torreta del vehículo pulsa bla 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 no we pero yo no quiero la torreta cámbiate al conductor tía huevos me quedo en la torreta quien va a manejar el espíritu santo jajaja muere maldito muere verga 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 muérete cabrón ese cabrón quedó flotando no me jodas jajaja el wey qué pedo con esa forma de flotar eh no me jodas 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 no me jodas